La sesión de este jueves en la Cámara de Diputados fue suspendida hace unos momentos cuando una de las legisladoras sufrió una crisis nerviosa al recibir una trágica noticia. La diputada de Morena por Veracruz, del Distrito 14, Carmen Medel Palma rompe en llanto al saber que su hija fue asesinada. Se suspendió la sesión en la Cámara de Diputados. Video, Tania Rosas Pic.twitter.com barra Coyú y 0ZNQ. El Economista, arroba El Economista, 8 de noviembre de 2018. La diputada de Morena por Veracruz, Carmen Medel Palma, rompió en llanto en plena sesión al recibir la noticia de que su hija fue asesinada, aparentemente durante un tiroteo en esa entidad. Al parecer Valeria, como se llamaba la joven, se ejercitaba en un gimnasio ubicado en la calle Belisario Domínguez, a un costado del Palacio Municipal de Camerino Zeta Mendoza. La joven tenía 22 años de edad, era originaria de Coatzacoalcos y estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, V. De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue acribillada por sujetos desconocidos que luego se dieron a la fuga, y el lugar fue acordonado por elementos de la Fiscalía General del Estado, FG, y de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. Las primeras fotografías del hecho, que circularon en redes sociales, evidencian que el crimen se cometió en el interior del gimnasio, pues el cuerpo de la víctima quedó tirado entre aparatos para realizar ejercicios. Vestía pantalón corto azul, blusa negra y tenis. Su asesinato fue confirmado por el presidente de Moreno en Veracruz, Manuel Huerta ladrón de Guevara. En la Cámara de Diputado, los integrantes se solidarizaron con la diputada y respetaron la decisión del coordinador, Porfirio Muñoz Ledo, de suspender la sesión durante unos minutos mientras la diputada era sacada del recinto. Al reanudar las labores Muñoz Ledo externó sus condolencias por este hecho. Por su parte, Pablo Gómez, condenó el homicidio y señaló que la hija de la legisladora fue víctima del estado de violencia en el que vivimos. Vídeo cámaras suspenden la sesión en arroba MX. Diputados por el asesinato de la hija de la legisladora de Morena, Carmen Medel Palma, de Veracruz. La Asamblea se solidariza con la diputada. pic.twitter.com barra ijnibrovsk, 11 noticias teléfono móvil televisión, arroba 11 noticias, 8 de noviembre de 2018. La Asamblea se solidariza con la diputada.